Música Que tal amigos, muy buenas tardes Les habla Jerko, desde el complejo Norín, Holanda De la comuna de Peñalolén Acá con un nuevo programa de Pasión de Fútbol Femenino A través del Facebook Live de Pasión de Hinchas No me encuentro solo, me encuentro junto a Sebastián Madrid Uno de nuestros nuevos internantes de Pasión de Hinchas Y también del programa, a quien le doy una muy buenas tardes Y bienvenido a este lindo medio digital que es Pasión de Hinchas Muchas gracias Jerko Primera vez en cámara, así que Un poquito nerviosa acá, pero importante para poder Todo con respecto a Fútbol Femenino Bueno, ya nuestra segunda vez como Facebook Live de Pasión Fútbol Femenino Por Pasión de Hinchas Porque antes, para hacerte un recuento Y a toda la gente que nos ve hasta horas de tarde Antes, desde el 2015 al 2017 Estábamos como formato Radio Online por Pasión de Hinchas.com Ahora, de una manera responsable Volvimos al programa, pero con otro formato Con el Facebook Live para que la gente nos pueda conocer Pueda conocer más de nosotros Y también conocer a las pruebas protagonistas De nuestro Balompié Femenino Nacional Muchas gracias Jerko Vamos ahora a comenzar con una de las entrevistas Antes de dar a conocer los resultados que se han dado Estamos con Priscila Tapia Volante de Unión de la Calera Del Cuerro del Cementerio Y más bien segunda capitana del cuadro De Paula Mendoza Bueno Priscila, muy buenas tardes Bienvenido al Facebook Live de Pasión de Hinchas Como visoras Esta fecha 5 para el equipo de Calera Donde van a enfrentar a un gran rival Como es la Universidad de Chile Hola, buenas tardes Estamos con todas las ganas de enfrentar La Universidad de Chile Y hay que sentimos que dejamos Una gran vista en el partido contra Colo Colo Hicimos un gran primer tiempo Entonces eso nos dejó muy entusiasmadas Conseguir con el mismo trabajo Para enfrentar con lo que se viene a una Universidad de Chile Con respecto a lo mismo ¿Cuáles son tus visiones con respecto al torneo? ¿Cómo ven en ese sentido El desarrollo que viene de aquí en adelante para el torneo? Ya, el objetivo de nosotros como Unión de la Calera Es primero no quedar en segunda división Porque como saben El equipo es nuevo dentro del torneo Se inició recién en marzo Entonces las jugadoras somos todas nuevas Entonces esto es todo nuevo para nosotras Y por eso que estamos trabajando día a día Y uno de los objetivos Es primero no quedar en la segunda división Y ya luego ir fortaleciendo más el equipo Para ir a luchar por el campeonato obviamente Llegar a los play-offs Hemos visto que este Unión de la Calera A lo largo de esta segunda rueda Que es un equipo muy unido Que le gusta mucho tener la posición de la pelota Rematar de media distancia Tiene las jugadoras para hacerlo Pero que en las propias zonas defensivas No ha tenido quizás el buen nivel Que procede de medio campo hacia adelante ¿Sientes tú que eso es una cosa a mejorar En lo que queda de campeonato? Totalmente de acuerdo Una de las debilidades del equipo Pasa más por la defensa Y también por el finiquito Porque podemos llegar muchas veces al arco Pero no concretamos Y eso al final de cuentas Un partido se gana con goles Y eso es lo que nos está faltando ahí El finiquito Y en la defensa Bueno, estamos en busca de una central Y yo por el momento estoy cumpliendo esa función Para darle seguridad al equipo Con respecto a lo mismo ¿Cómo se ven para enfrentar a la Universidad de Chile Su próximo rival? No, yo creo que vamos a entrar Con la misma formación que entramos contra Colo Colo Con yo jugando atrás de central Y la chica a los costados Y nada, ahora volvimos de las fiestas patrias Así que estamos con todo Para volver a enfrentar a la Universidad de Chile Nos quedan solamente estos días Para preparar el partido Y vamos con todo Con todo como siempre Y luchando hasta el final Porque creo que eso es una de las cosas Que nos caracteriza como club Que aunque vayamos perdiendo Por uno, dos o tres Se pelea hasta el final No se bajan los brazos Como segunda capitana Siento yo que debes No sé, cuidarte dentro de la cancha Y también fuera de ella Para darle confianza a tus compañeras Respeta entre ellas mismas Y también respeta hacia las otras colegas Y hacia las otras compañeras De los otros clubes, me imagino Claro, obviamente Como segunda capitana Bueno, siempre trato de Dar lo mejor Acá dentro del equipo Siempre andar motivando a las chicas Porque aparte La motivación va en mí Soy profe de educación física Entonces estoy constantemente Motivando a las chicas Que no bajen los brazos Que sigamos luchando Y todo eso En ese sentido ¿Cómo es compatibilizar el deporte Y como es ser jugadora de calera Y además ser profesional Tener otra vida aparte Además del fútbol Me imagino que debe ser muy duro? Sí, es súper La verdad de las cosas Es súper difícil Pero si uno tiene Todas las ganas Y motivación Siempre se puede Y más si es lo que uno ama Porque para mí El fútbol es todo Desde muy chica que juego Entonces ahora Se me dio nuevamente La oportunidad acá En Unión La Calera Y no la voy a desaprovechar Entonces En las mañanas Yo por lo menos trabajo Y ya luego del trabajo Me paso acá A entrenar a Unión La Calera Y estoy ahí constantemente Y en los ratos libres Que me quedan dentro del trabajo Trato de entrenar Por mi cuenta también Para ir mejorando Algunas falencias Que quizás no voy a poder mejorar Acá dentro del equipo Pero sí personalmente La gran virtud Que tiene este equipo Y también su cuerpo técnico Comandado por Por la entrenadora Paola Mendoza Y también por Cristóbal López Y toda la gente Que compone El cuadro de las cementeras La mayor virtud De este equipo Es la unión Que tenemos entre nosotras Nosotras nos hacemos Llamar familia Porque eso es lo que Somos realmente Acá por ejemplo La competencia Que hay dentro del equipo Es súper sana Nos estamos apoyando Constantemente Y eso es lo que Es lo que nos caracteriza El corazón y la unión Dentro de este gran club Con respecto a lo mismo Bueno El próximo año Ya se viene ya El Mundial de Fútbol Femenino Francia ¿Te verías dentro de un año En la nacional? Mi sueño Es llegar a la selección Chilena Y me veo dentro de ella Pero siento que me falta Mucho trabajo todavía Y por lo mismo Estoy trabajando para aquello Quizás no en este corto tiempo Al 2019 Pero quizás en un futuro Sí Estoy con toda la motivación Para llegar a cumplir Mis sueños Con respecto a ese mismo tema ¿Cómo se desbanca Más bien A una volante O a las volantes Que posee nuestra Selección chilena Como lo son La propia Karen Aray Y Claudia Soto Que tienen Grande experiencia En nuestro balón Pien nacional Y también ahora En el fútbol extranjero Claro Ellas totalmente Son un ejemplo Seguir Y yo Cada vez que Nos ha tocado Enfrentar Con algunas Que están En la selección Acá jugando En los equipos nacionales Siempre sacar Lo mejor de ellas Porque si uno Quiere llegar A donde están ellas Hay que sacar Lo positivo Y yo Viendo como jugaban Y todo Me di cuenta De que me faltaba mucho Y como les dije Solo con lo que Uno entrena en el club Uno No va a alcanzar Entonces uno Se tiene que esforzar El doble Si quiere cumplir Ese sueño De llegar a la selección nacional ¿Cómo ves en un futuro Al fútbol femenino? O sea En lo que es desarrollo Porque bueno Todos entendemos Todos sabemos Más o menos Cómo es el fútbol femenino Pero ¿Cómo tú ves Como jugadora Cómo se está desarrollando Desde Desde el momento De la selección Incluso desde antes De la selección chilena En adelante ¿Cómo ves el futuro Para el fútbol femenino? Yo lo Yo lo veo bien Siento que Con esta gran Copa de América Que se hizo acá En Chile Fue un gran Pies para que El fútbol femenino Vaya avanzando Solo siento que Falta más financiamiento Por parte de los clubes Quizás porque Muchas veces La rama femenina Es muy independiente Al club masculino Y eso no debería ser así Siento que eso Más que nada Que falta más financiamiento Por parte de los clubes Porque como ven acá Nosotros Todo es gracias Al autofinanciamiento Y la ayuda De las profes Y el esfuerzo De las profes Y de todo en general Entonces Eso más apoyo En ese sentido Que muchas veces He escuchado Comentarios De De Como valga La redundancia Comentarista De que no les gusta El fútbol femenino Que más que nada Como No sé Un problema Más dentro De lo que es el fútbol Y eso No tiene nada que ver Tienen que apoyar Al fútbol femenino Y a las mujeres En general Somos todos iguales Ahora que Están los movimientos Feministas Donde la mujer Ha logrado Mucha mayor importancia En los últimos años Sobre todo En los temas sociales Y también En los derechos De la mujer Y más sobre todo Con el fútbol femenino Que Chile fue Subcampeón de América Y eso también Le propició Nuestra selección Clasificada mundial Y que el fútbol femenino Poco a poco Se vaya Difundiendo Los diversos canales Medios de comunicación Si exactamente Encuentro Eso súper bueno Esa iniciativa De que el fútbol Lo estén dando Por televisión abierta Ya que Gracias a eso Y gracias A todo lo que es La difusión A las redes sociales A usted Todo lo que es Las redes sociales Se puede difundir Lo que es el fútbol femenino Así que encuentro Súper buena iniciativa De que se haya dado Por la televisión abierta Y bueno Espero que También el campeonato nacional De fútbol femenino Se dé por televisión Abierta O quizás Por CDF O donde se pueda Porque eso igual Va a ayudar A la difusión Del fútbol femenino Con respecto A lo mismo Bueno Yo también quisiera Agregar una cosita Hay que entender Hay que entender también Que junto con la Junto con la oleada feminista Que se está desarrollando En Chile Hay que entender también Que el fútbol Como evento Es algo que Es un deporte Inclusivo Para todos O sea En ese sentido Estamos a puertas Yo siento Más o menos En Chile Que vamos a Estamos en En este proceso Es el momento Para poder desarrollar El fútbol femenino Como una organización Plenamente fuerte Desarrollada Con sponsor Entonces En ese sentido Es muy importante Lo que Lo que Lo que hace Lo que hacen Todas Tus compañeras En el sentido Del desarrollo Del fútbol femenino ¿Por qué? Porque al fin y al cabo No hay ningún tipo De separación Al fin y al cabo Todos jugamos Dentro de la misma cancha Y ahora Con todo esto Podemos ver realmente Como el fútbol femenino Se va a desarrollar Como una actividad Independiente al fútbol Pero que también Va a tener su propio Puch independiente Claro Estoy completamente De acuerdo con eso Ahora hace poquito Estuve en un foro Sudamericano El primer foro Y bueno Lo encontré Increíble Porque aparte Vinieron jugadoras Que juegan en el extranjero Presentaciones De jugadoras Mundialistas Que nos contaban De que Antiguamente La gente creía Que el fútbol femenino Allá no existía Pero resulta que En los estadios Iba más gente A ver el fútbol femenino Que el masculino Cosa que No todo Es televisado O también Por ejemplo En Brasil Que en Brasil Se jugó El primer campeonato De Si no me equivoco De fútbol femenino Pero Pero que no fue Como oficial Porque en Brasil No era aceptado Entonces Ahí viendo la foto Y todo eso Llega mucha gente Mucha gente Y yo espero Que en un futuro Sea tal cual Como en otros países Sea acá en Chile Con el tema Del desarrollo Del fútbol femenino Y esperemos también Que las propias jugadoras Se les paguen Tengan seguros médicos Acorde A su posición A lo que juegan También para Que ustedes puedan Seguir dedicándose Por harto año A esta Silvina Deportiva Que es lo que tanto deseamos Los siglos del fútbol Femenino Sus familiares Y la propia gente Que compone El fútbol femenino Nacional Y sudamericano Exactamente Eso siento que Algo muy básico Con lo que cada jugadora Debería contar Como nombraste tú Un seguro Aquí si uno No tiene un seguro Aparte Lamentablemente Uno se tiene que ir A su casa Y cuidarse en su casa Entonces Contar con un seguro O un sueldo A la jugadora Sería muy bienvenido Ya que hay muchas jugadoras Que se quieren dedicar Solo a esto Yo soy una Y que me gustaría Solamente vivir de fútbol Pero lamentablemente Con la situación actual Que hay acá en Chile No se puede Lamentablemente No se puede Y por eso Que uno debe trabajar En lo que uno busca O buscar otra profesión Y lamentablemente También Se pierden muchos talentos Por lo mismo Muchos talentos Porque se ven Muchas niñas Que son muy talentosas Pero donde el fútbol No le ha dado O ha requerido Por el tema De la plata Se han tenido Que ir a buscar Otras profesiones Lamentablemente Y dejan el fútbol De lado Entonces Imagínate Cómo va a crecer El fútbol femenino Si talentos No perseveran Por el tema Del dinero Y van a tener Que estudiar O hacer otra cosa Que no sea El fútbol Que es lo que les gusta Hay que pensar También por ejemplo Dentro de lo mismo Por ejemplo Yo estuve viendo El partido Estados Unidos Con Chile Bueno El primer partido No alcanzé a verlo Fue Si no mal no me equivoco Lo perdimos 3-0 Segundo Lo perdimos 4-0 Y uno veía La diferencia Por ejemplo Con jugadoras Como Alex Morgan Que son jugadoras Que se dedican A el fútbol profesional Claro En Estados Unidos Tienen un linkeo Completo con el deporte Entre las universidades Y el fútbol Y además con los clubes Entonces Uno dice 3-0 4-0 ¿Qué pasaría Si en Chile Se le dedicara El mismo espacio En lo que es sponsor Ya que se rompió el mito Me gustaría pensar Que se rompió el mito Con la Copa América pasada Claro De que No se ve el fútbol femenino La realidad es que sí La realidad es que Por ejemplo Cuando uno Lo cita en sintonía Chilevisión Sí, Chilevisión Chilevisión Tuvo un gran rating Por sobre Sobre los 15 puntos Entonces Sobre los 15 puntos ¿Cierto? Sí Sobre los 15 puntos Entonces La gran pregunta Aquí radica ¿Nadie ve el fútbol femenino? No La realidad es que sí ven El fútbol femenino El tema radica En cómo se puede hacer Un win to win Y aceptar que El fútbol femenino Llegó para guiarse Entonces Las marcas también tendrían que Siento yo Tendrían que ver eso Cómo Cómo el fútbol femenino También Los puede ayudar también A crecer A su difusión Y además Para hacer crecer Un deporte Que es tan sano Tan bueno Y que tiene tantos beneficios sociales Para poder Aumentar Todo eso Y potenciarlo aún más Entonces yo creo que Aún con un 3-0 O un 4-0 Que las hagamos con Estados Unidos Con ese tipo de apoyo Tendrían De más que podríamos ser Yo creo Me aventuro mucho Probablemente Pero salir por lo menos Ir a un mundial Que espero Que nos vaya súper bien En el mundial Y sacar un tercer lugar Segundo lugar O incluso hasta salir campeones Exacto Sí, estoy muy de acuerdo Con eso Y nombraste algo súper importante Con el tema de las universidades Eso siento que Es muy fundamental Acá en Chile Porque hay muchas universidades Que no apoya al deportista chileno En general Por ejemplo Si necesitan pedir permiso Para ir a competir Hay universidades Que no le dan permiso Para ir a competir Entonces eso Lo encuentro súper malo Porque en general ¿Cómo vamos a querer Que crezca el deporte En Chile Si ni las instituciones Las universidades Apoyan Este asunto Y es porque Lo ven muy por debajo Lo que es hoy en día Y eso lo encuentro súper malo Súper malo Hoy con el fútbol femenino Creciendo a niveles Sociales y también deportivos Podemos sacar a muchas niñas De las poblaciones De la delincuencia De la drogadicción O del propio alcoholismo También Sí, eso Sí Totalmente de acuerdo El fútbol Mueve a todas las personas Y por algo Es el rey del deporte Hay que decirlo Pero Como muy bien dices tú El fútbol Por lo menos Ha sacado a muchas niñas Del tema de lo que es La droga Andar en la calle El alcohol Y todo eso Y niñas que son realmente Buenas para la pelota Para jugar Entonces Ahí yo creo Que hay que estar muy atentas Para apoyar A esas mismas personas Y ser perseverante Con esas mismas niñas Porque quizás No cuentan con el apoyo De los papás Pero sí pueden contar Con el apoyo De la compañera O con el apoyo De los mismos profes Entonces eso es muy importante Que aparte No solo de venir a entrenar Nos conozcamos entre nosotras Para ver Qué realidad Vive cada niña Y más nosotras Que somos las adultas Que tenemos que dar el ejemplo Fijarnos en las niñas Más menores Acá en las categorías Lo que es la juvenil Y la sub-15 Algunas tres jugadoras Que tú podrías destacar Del campeonato nacional Actualmente Lo que va de recorrido De nuestra propia selección Chilena femenina Que te gusten En tu posición O en otro puesto Jugadoras que destaque La Karen Araya La Cristian Endler Y Fernanda Pinilla Ellas tres Las destacó dentro De la selección nacional Y del torneo nacional No Bueno Por el momento Bueno pero ya pronto Vas a conocerla De mejor manera Y saber más Sus virtudes Y sus debilidades Bueno ya para ir Finalizando esta entrevista Para ya Para que Dejarte que Vayas a entrenar Juntos a tus compañeros Y ponerte una forma Para el partido Contra el agua ¿Algún mensaje? O saludos Quiero dejarle A los seguidores De pasión de hincha Y también del fútbol femenino O a tus familiares Con esta entrevista Que de verdad Fue realmente muy interesante Sí Totalmente Un saludo A toda la gente De Unión La Calera A mis familiares Que están Ahí siempre apoyándome Yo doy mucho Las gracias por eso Porque sin ellos No estaría donde estoy Yo creo que El apoyo familiar Es súper fundamental También gracias A mis amigos Y a mis amigas Que me acompañan En todos lados Y nada Dejarles la invitación Que sigan A Pasión del hincha Gracias por la difusión Porque esto Lo hacemos todos Entonces si Ayudamos Así es la única forma De que crezca El fútbol femenino Bueno y les dejo La invitación Para que sigan La página Unión La Calera La fe Muchas gracias Priscila Y te deseamos Todo el éxito Del mundo Para ti Y tu escuadra Frente al partido Contra las azules Muchas gracias a ustedes Que les vaya bien Hasta luego Hasta luego Priscila Bueno Seba y escuchamos Las declaraciones De Priscila Tapia Segunda capitana Y mediocampista Del cuadro de las cementeras Hay que tener en cuenta Que lo que pasa Priscila Como jugadora Es algo que pasa Generalmente En muchas categorías Del fútbol femenino Hay que entender también Que estamos en un proceso Importante Dentro del fútbol femenino ¿Por qué? Porque Con el torneo Con el torneo mundial Con el mundial cerca Se está creando El momento Para dar cuenta De que el fútbol femenino Realmente Se puede convertir Y se va a convertir Tengo toda la esperanza En un proceso Que realmente Va a cambiar La realidad Del fútbol chileno Completamente ¿Te parece? Si vamos a ver Algunos resultados Que se dieron En la fecha 2 De la zona sur Del fútbol femenino Para volverles a reiterar Días 8 de septiembre La Universidad Concepción Sub-17 Igualó 2 a 2 Ante la UAC Contensa Santander Y Camila Vidal Anotaron en el cuadro Del campanil Francisco Bando Y Catalina De Concepción Los goles fueron De Sigrid Muñoz Y Camila Cabrera Convirtieron en la escuadra De las torteras De lo realizado En el complejo De Curicunido Primera edición La categoría adulta Sábado 8 de septiembre La UAC La Universidad Concepción Cayó por 1 a 0 Ante la Universidad Austral Con gol De Ana Mancilla Para el elenco De Nicolás Mójica En el mismo día Fernández Vial Vio su derrota 4 a 0 Ante la UAC Con goles de Javiera Paillán Con un doblete Bianca Jiménez Alejandra Betancur Conquitaron en el equipo De Eric Martínez Mismo día Rangers Cayó ante de Magallanes Por 3 a 0 El sábado 8 de septiembre Con goles de Marcela Catrilaf Catalina Farías Y Javiera Garrido Decretaron en el cuadro De Ramón Velásquez En el mismo día Curicunido Fue Y venció A Puerto Montt Por 2 a 1 Con goles de Javiera Gres Que convirtió Dos tantos Para el equipo De conjunto Alejandro Maurelia Cindy Eschenke Acortó las cifras En el cuarto En el equipo De Mario Espósito Equipo libre Que estuvo La jornada 2 a 0 Fue Hombre Sal Pasando ya La zona centro Fecha 4 De la categoría Sub 15 Sábado 8 de septiembre Goleada Universidad de Chile Venció 12 a 0 Unión La Calera Con 5 tantos De Florencia Acevedo Isidora Gurto Natalia Pino Catalina Balderas Denise Rivera Juno Gusto Gol Le dieron el triunfo El equipo De Nicole Fackre Que es jugadora De la U femenina Adulta Lance desarrollado En el centro deportivo azul El domingo 9 de septiembre Tuvimos a Audax Italiano Que fue En uno de los clásicos De la colonia 5 a 1 Palestino Con goles de Josefa Avila En dos oportunidades Josefa Muñoz Catalina Barca Loreto Rojas decretaron En el elenco De Valeria Luca Valentina Campos Descontó Para el conjunto De José Tavillo Partido afectado En el estadio Bicentenario De la Florida Mismo día Domingo 9 de septiembre Colo Colo Ganó Gusto Y volvió Por 4-0 A La Pintana Con goles De Catalina Segovia Ana Isi Fuentes Bárbara Medel Y Jaisel Pardo Festejaron Para el cuadro De Claudio Soto Encuentro jugado En la cancha Sintética Del Estadio Monumental El equipo Libre Fue Boston College Ahora Pasando la serie Sub-17 Seastien Tenemos a Palestino Que empató Con Universidad Católica Con goles De Ashley Urra Convertió En el cuadro De Juan Cisterna Mariana Anansidia Marcó En el elenco De las Cruzadas Las efectuó En el estadio En los locales De Estación Central Pasando A otro partido Universidad De Chile Ganó Gusto Golido 7-0 A Deporte En La Serena Michel Olivares Con un triplete Ailín Díaz En dos ocasiones María Varas Y Estefany Rivas Concretaron En la escuera De los azules De lo que fue Jugado En el CDA Mismo día También tenemos Audax Italiano Que goleó 6-2 A San Luis Con goles De Catalina Tatrilado Con un triplete Francisco Enríquez En dos ocasiones Y Amanda Abra Con un cuadro Itálicas Belén Bustos Aguilar Con un cuadro En el estadio Bicentenario De La Florida Domingo 9 de septiembre Santiago Morning Cayó por 6-0 Ante Boston College En el Municipal De Peña Belén Carla Pérez En dos ocasiones Son Yequifi Con un triplete Y Damage Contreras Anotaron Para el equipo De Las Águilas De Maipú Tenemos también Dentro del Mismo día Everton Que empató 0-0 En el clásico Porteño Ante Wonders En el complejo Deportivo De Everton El mismo día 9 de septiembre Colo Colo Venció de manera Holgada Por 3-0 A Unión La Calera Sayén Santana Isidoro 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 Olava En 3 ocasiones Tamara Mancilla Con un triplete Kisi Cortés Por 3 Pía Martínez Y Elisa Durán Con dos tantos Decretaron En el equipo Del cacique Compromiso Pactado En la cancha En la primera división También tenemos En el domingo 9 de septiembre El clásico Porteño Donde Everton Venció 1-0 A Santiago Wonders Con un gol De Valentina Saavedra Mediante un autogol Que le dio el triunfo Al cuadro De Mario Vera Una ex-evertoniana Mismo día Santiago Conorning Venció 8-2 A Boston College Borguela Roselo Leitiana En 6 apariciones Francisca Mardones Y Catarina López Marcaron En el cuadro De Paula Navarro Catrin Urrea Y Yesenia Carrasco Quien lleva 6 goles En la zona centro Concretaron En el equipo De René Agüero Tenemos El domingo 9 de septiembre Audax Italiano 10 San Luis Cerros Sofía Casanova Con un triplete Catalina Fuentes Por 2 Y Mariana García Daniel Aguirre Javier Agarrido Montserrat Fernández Y Paloba Bermuda Se celebraron En el elenco De Nicolás Mazor Una goleada Impresionante De parte de Audax Italiano Y también de Con los goles En la serie Sub-17 Sí En ese sentido Tenemos una Un campeonato Que tiene Una gran cantidad De goles Y de oportunidades De gol Dentro de Dentro de Muchos partidos Entonces en ese sentido Ya tenemos Una gran Cuarta Que se ha cumplido Durante la semana Y que es común Que se dé Y que esperemos Que con el Con la creación De la segunda edición Para el próximo año Esto se vaya Se vaya acabando Paulatinamente Poco a poco En ese sentido También esperemos También Que durante el próximo También tengamos Ojalá A nuestras primeras Campeonas mundiales De fútbol femenino Siguiendo Con los resultados De la jornada 4 De la zona centro Primera edición Domingo 9 de septiembre Colo Colo Venció 7-1 A unir la calera Natalie Quezada Con dos tantos Yusmeri Ascanio La venezolana Con un doblete Rosario Balmaceda Carla Torres Y Yaneta Aguirre Anotaron en la escuadra De Carlos Veliz Gloria Vergara Descontó en el equipo De Cristóbal López Donde estamos En los entrenamientos De unir la calera Aquí en el complejo Honorino Holanda Acá también tenemos A la Universidad de Chile Que venció 2-0 La Serena Con goles de Yerana Ávila Con un doblete Que le dio la victoria Al conjunto de Raúl Aburto Y sábado 8 de septiembre Estuvo Pasión de Hincha Con la transmisión Palestino Venció 4-0 A Universidad Católica Nicole Sangüesa Javiera Toro María José Urruti Una de las Terceras goles del torneo Y Verónica Riquelme La ex unión española Festejaron en el equipo De Claudio Quintiliani Tenemos una fecha Que realmente Una fecha Que realmente Ha dado de todo Goles Goles Entradas Que ha dado también Han dado muchos equipos Han dado mucho espectáculo Y que durante el desarrollo De lo que reste de torneo Tendremos Mejor Un campeonato Muy desarrollado Un campeonato Que realmente va a tener Partidos de alta De alta De alta fuerza Y que obviamente Queremos que se sigan Dando muchos goles Pero también queremos Que los partidos Sean mucho más parejos En las fechas Que se vienen En ese Esperemos en este caso También que El ritmo de competencia También marque Lo que resta del año ¿Por qué? Porque igual Los resultados Abultados Dan cuenta De trabajos Que igual son Diferentes Que también dan cuenta De las diferencias Entre equipos También Completamente Antes de pasar A los resultados Que se dieron La semana pasada A pesar de que haya De las 118 Vamos con nuestras Redes digitales De pasión de hincha En Facebook Como pasión de hincha El Twitter Nos puede encontrar Como Arroba Pasión de hincha Nuestro canal de YouTube También se va Como pasión de hincha Y también Nuestro Instagram Como Arroba Pasión de hincha Para que Todos los seguidores De 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 pasión de hincha Como usted Quiera llamarlo Puedan Seguir todas Nuestras noticias No solamente Del fútbol femenino Sino que también De otras disciplinas Deportivas Porque El deporte No para Y no va a parar Nunca En PDH Tendremos Tendremos Durante el año Tendremos Los mejores Los Mejores Los mejores Contenidos Y además Tendremos Cosas Muy bonitas Que se vienen Durante el año Y también A verles A toda La gente Que puede leer Nuestras notas Por Nuestro sitio web Por Pasión de hincha Punto Com Y también Mandarlos Un correo A prensa Arroba Pasión de hincha Punto com Para toda la gente Que quiera sumarse A nuestro medio Digital De pasión de hincha Que es lo que necesitamos Y damos Muchas más noticias Y más difusión No solamente Para el fútbol femenino Sino que también Para otros deportes Seas Hay que recordar también Que el fútbol No solamente El fútbol No solamente No solamente Fútbol Seguir la gente Tenemos una gran Cantidad de deporte Atletismo Taekwondo Karate Ojalá Cubrir Todo el ciclo olímpico Que nosotros tenemos De aquí A los próximos Juegos olímpicos Juegos para americanos Que se vienen Prontamente En pocos lapsos de año Así que Hay que entender Que también El fútbol En su globalidad También tiene Hay otros deportes Que son necesarios Son deportes Son deportes que Tienen una tradición Y que con el paso Con el paso De los años Y con el paso Del tiempo Vamos a tener Deporte más Desarrollado Ahora sí Con gol de fluencia Derrotada 2 a 0 Por Audax Italiano Con goles de Sofía Casanova Y Mariana García Anotaron el conjunto De Nicolás Masor Un dato con ese partido Se jugó solamente Este primer tiempo Por la neblina Que hubo En la cancha Del estadio de San Carlos De Apoquindo Sebastián Algo impresionante Algo que Sorprendente Y que me sorprendió A mí Porque después Se jugó igual El partido De Apoquindo El FC17 ¿Qué va a pasar En ese caso Con el segundo tiempo Del partido La NFV Está fijando Para cuándo Jugar Lo que resta De ese partido Pero momentáneamente Gana Audax Italiano 2 a 0 Está en Está en Main Time Así es Santiago Wenders Cayó frente A Santiago Morin 100 por 7 a 0 Borguela Roselor La goleadora del torneo Con 42 tantos ¿Sabes lo que es eso? Con un triplete anotó Lindsay Zulo En dos ocasiones El estadounidense Y Juanita Peña Alex Salva Con un doblete Festejaron en el cuadro De Pablo Navarro Tenemos Tenemos entonces Un Santiago Morin Que tiene Una sólida forma De jugar también Se nota O sea Una gran cantidad De resultados positivos A lo largo del tiempo Si no me equivoco Santiago Morin Está segunda Dentro de la tabla Así terminó La primera rueda Como puntero De la zona adulta De la serie de primera división Entonces Entonces Tendremos un campeonato Que dentro de los Tres primeros lugares Va a estar bastante apasionante Entretenido Y también Bien disputado En lo que resta Del fútbol femenino Donde Está para cualquiera Este torneo De transición Del balompié femenino Pasando ahora un poco A Otra temática Que es Vamos con la programación Que se viene Para este fin de semana Va a recibir Colo Día domingo 23 de septiembre A las 11 de las 1 En el estadio Florida Loma Blanca De Maipú Para que vayan Todos los Los papás que tienen A su hijo en el Boston Y a todos los hinches Colo Colo Para que vayan a ver Ese partido Entretenido También va a jugar Unión La Calera Frente a la Universidad de Chile A las 10 Y al mediodía A las 10 Va a jugar la primera edición Y a las 12 La sub 17 En el estadio Militar Del Metro Rondisoni Comune de Santiago Centro Deportes La Serena Va a ejercer de local Ante Palestino El día sábado 22 de septiembre A las 10 Y a las 12 A las 10 La serie adulta Y al mediodía La sub 17 En el complejo La Alpina Y también San Luis Que va a recibir Al Everton de Viña En el mar El día domingo 23 de septiembre A las 10 Y al mediodía En el complejo San Isidro De Quillota De Quillota Quiero decir Partidos realmente interesantes En la zona centro Sebastián Tenemos también Dentro del mismo Fix Tour Tenemos Zona Sur También Zona Sur Sí Tenemos Universidad Austral de Chile Contra Cobresal El domingo 23 En el estadio De La Huach El Puerto Montt Con Rangers En el estadio Bicentenario Del Chinquivo El mismo día domingo Magallanes Con Arturo Fernández Del día sábado 22 de septiembre En el estadio Tahuelda De Pedro de Valdía En Temuco Deportes Temuco Con Universidad de Concepción Clásico Ahí dentro Dentro de la zona En la cancha Número 11 De La Granza El sábado 22 de septiembre Curicunio Libre Sí Recordarles también Los horarios De estos partidos La Huach Frente a Cobresal 10 y mediodía 10 en la serie adulta Y 12 en la primera división Puerto Montt Rankers A las 10 y el mediodía El domingo 23 de septiembre Y desde el día sábado Magallanes Frente a Fernández Vidal A las 11 y media Y una y media Y Deportes Temuco Recibiendo a Universidad de Concepción A las 1 Y a las 3 de la tarde Pasando a la serie sub 15 Palestino Va a jugar Frente a Colo Colo El sábado 22 de septiembre A las 10 y media De la mañana En el estadio Luz Nogales De La Comuna Estación Central Y Boston College Va a recibir Al lado exitaliano En el complejo En FP En la cancha 2 de Kelin A las 10 de la mañana Equipo libre De esta jornada Es Unión La Galera Unión La Galera Tenemos Entonces La programación Para Para la próxima fecha Ahora Habrá que esperar También como Sanar los resultados Para Ver como se desarrolla Colo Colo Como se desarrolla Santiago Morning Tendremos que ver Como se va a desarrollar En general El resto de la fecha Para ver si ya podemos Ver una proyección de campeón Completamente Con Colo Colo O si Santiago Morning Se va a acercar Al Se va a acercar dentro Y además ver si por ejemplo Acá En Unión La Galera Pueden salir de Esa incómoda posición En la En la sub 17 Desde la última posición Y en la adulta Desde la penúltima posición Lamentablemente Hay que recordar Hay que recordar También dentro de todo Que Unión La Galera Un equipo formado en marzo Así que Son procesos Usualmente Que tienden a ser Complejos también Cuando son equipos nuevos Vamos con Las goleadoras Del fútbol femenino Zona norte Que hay que recordarle A los amigos del norte Que va a volver A principios de octubre Katrin Cubillos En la sub 17 La goleadora Con 10 Del colegio deportivo Iquique Después le sigue Javier Asisternas Con 7 De Deportes Santo Fagasta Natalia Pizarro De Deportes Santo Fagasta Con 3 goles Francisca Donaire También del colegio Deportivo Iquique Con 3 dianas Mayor y Flores También del colegio Con 3 goles Catalina Guerrero De San Marcos De Arica Con 2 goles Y Monserrat Tapia De San Marcos De Arica Con 2 tantos Hay que tener también En cuenta En la primera edición Con Jenny Acuña Del colegio deportivo Iquique Con 16 goles Tenemos Nicole Fáveres De Deportes Antofagasta Con 7 goles Valentina López De San Marcos De Arica Con 7 goles Estefany Flores Con 6 goles De Deportes Copiabó Paola Solar De Deportes Antofagasta Con 4 goles Y Joan De Izaga De San Marcos De Arica Con 3 goles Pasando a la zona sur Del fútbol femenino Goleadoras Sub 17 Lorena Padilla Como te lo decían Magallanes 14 goles Natalia Lizana De Cobresal Con 12 Giselle Silva Con 10 tantos De Magallanes Taiz Silva De Fernández Vidal Con 10 tantos Sigrid Muñoz De Curicurido Con 10 goles También Monserrat Corona De Cobresal Con 9 tantos Muriel Aguilera De Fernández Vidal Con 7 goles Laura Santibáñez De Deportes Portomón Con 6 goles Sofío Paso De Deportes De Temuco Con 4 dianas Y Rocío Barra De la Universidad Concepción Con 4 tantos Tenemos también En la primera edición A Bianca Jiménez A Bianca Jiménez De Deportes De Deportes De Temuco Con 10 goles Javier Apaya De Deportes De Temuco Con 10 goles Viviana Torres De Fernández Vidal Con 9 goles Catalina Rodríguez De Cobresal Con 7 goles Catalina Faría De Magallanes Con 7 goles Javier Agres Javier Agres Cualquier momento Puede cambiar la tabla Puede cambiar Este fin de semana También Pasando Quedaban todavía Algunas de la zona sur Vanessa Riquelme De Corico Unido Con 5 goles Y Francesca Coniguan De Rangers Con 4 dianas Zona centro Sub 17 Acá Para la gente De Santiago Y también De la región De Valparaíso Y si hubiera hablado De Colo Colo Con 17 goles La sub 17 Solvera Una puertomontina De la Universidad De Chile Con 16 goles Claudio Salfate De Deportes La Serena Con 13 tantos Sonja Kifi De Boston College Con 13 goles Carla Pérez De Boston College Lex Baisana Con 13 tantos Yanka Groff También de Deportes La Serena Con 8 Y Michelle Salazar De Palestino Con 7 goles Tenemos también Entre la primera edición A Burguera Roselo De Santiago Morning Con 41 goles Natalia Quesada De Colo Colo Con 24 goles María José Urrutia De Palestino Con 16 goles Nicole Sangüesa De Palestino Con 15 goles Fernanda Araya De Universidad de Chile Con 12 goles Ignacia Vásquez Con 11 goles Francisca Maturana Con 9 goles Yesenia Carrasco Con 7 goles Daniel Aguirre De Autaxi Italiano Con 5 goles Macarena González De Católica Con 5 goles Yamila Pérez De Santiago Bóndez Con 5 goles Isidora Muñoz Isidora Muñoz Con 4 goles De Unión La Galera Es una goleadora Que tiene El Cueblo De La Cementera Isidora Muñoz Que la ha visto jugar Es una jugadora Que aporta mucha potencia Mucha técnica Y también un gran remate Desde fuera del área Que cuando anda inspirada No la aporta ningún equipo Tenemos también En ese sentido Que con ese tipo de Con esas jugadoras Todos podemos aventurarnos Que Galera Va a sacar mejores resultados De aquí en adelante Antes de seguir Con la tabla Posiciones del fútbol femenino Vamos con algunos Piseadores de nosotros Con En acrílicos Encuentros en Avenida Nueva Mata Avenida Nueva Mata 924 Santiago Centro También Agradecer Al restaurante De San Clemente Muerto De Hambre Que es nuestro Piseador También Otros que nos faltan Agregar ahí todavía Como Imágenes También A la barbería Andriópolis Que siempre nos acompaña Con la crack Del compromiso La Santa patrona De Los Barbones Que se encuentra acá En Peñalolén En Santiago Centro Y también Las empanadas Il Salato Encuentranse en la salida Oriente Del metro San Miguel Las mejores empanadas Son De Il Salato Seastían Madrid Para Que lo sepan Y que también lo sepan Todos sus conocidos y amigos Un buen Un buen dato Ahí para poder Para poder irse a comer Para poder pasar un buen rato Con los amigos Una buena empanada De calidad Sabor Y de buen gusto Pasando ahora sí A la La zona sur Sub-17 Deportes Temuco Es el Curicunido Con 10 tantos Con 10 puntos Quiero decir Octavo lugar Para Fernández Vidal 9 puntos Y 3 puntitos Para el Jolista Para Deportes Puerto Montt También tenemos En la En la tabla De la Primera edición De la Primera edición Tenemos a Deportes Temuco Con 10 partidos jugados Y 25 puntos Tenemos a Después a Fernández Vial Con 20 Tenemos a Universidad de Concepción Con 19 A Puerto Montt Con 13 A Curicunido Con 12 A Cobresal Con 11 Tenemos a Universitario de la UACH Con 9 puntos A Magallanes Con 9 Y con A Rangers Que tiene 6 puntos ¿Qué te ha parecido Esa tabla De la zona sur De la sub-17 Y de la primera edición Una sub-17 Que tiene a Temuco Como puntero De las dos horas Algo extraordinario Y en el último lugar En la 17 A Puerto Montt Y en la adulta A Rangers de Talca Aquí lo sorprendente En todo caso Son el De Puerto Montt Que tiene 3 puntos O sea Aquí hablamos También de que Tenemos un equipo Que tiene que mejorar Dentro de los Dentro de los próximos partidos Que Que los 3 puntos Es una gran diferencia En comparación A Fernández Vial Que tiene 9 Entonces hay una gran diferencia Que Esperemos Que durante el El lapso Que quede Ellos puedan ganar Muchos más puntos Y Quedar más arriba Acá la pelea La tenemos Entre deportes Entre Temuco Y Cobresal 25-22 puntos 3 puntos De diferencia Un partido Uno nunca sabe Lo que puede pasar Semana a semana Así que En esa parte La tabla puede variar La diferencia La tenemos En la En la otra En la otra categoría Donde Deportes Temuco Que también Lidera Tiene 25 puntos Y Fernández Vial Tiene 20 Acá hay una Diferencia Entre Entre ambas Categorías Y teniendo en cuenta También que Rangers Acá está Con un poco más De diferencia Está último Pero tiene 6 puntos Y Magallanes Tiene 9 Entonces Ahí es más Un poco más Apretada La parte baja De la tabla Una zona sur Que para que lo sepan Todos los seguidores De fútbol femenino Que nos ven A esta hora de la noche Por pasión de hincha Se destaca más Por ser más disputada Y por recibir La jugada Más tarjeta amarilla Y cartugina roja Que la zona centro Entonces en ese caso También ahí Tienen que abundar Todo lo que es La parte de las lesiones Ahí hay más lesiones También En ese caso Ahí, ahí, ahí Me llegó A doler a mí Serie Sub 15 El puntero Acá Es Es más bien La Universidad de Chile Por Más bien Por diferencia De gol Con 21 Y tiene 9 unidades Tras el triunfo Frente a la pintada Segundo Colo Colo Con 9 Tercero Para Audax Italiano Cuatro Con Colo Seis puntos Quinto Palestino Con 4 Sexto Para la pintada Con 2 unidades Y el colista También es el cuadro De la cementera Sebastián Acá también Por ejemplo Tenemos La sub 17 De la zona centro Dentro de la zona centro Colo Colo Que está liderando Con 45 puntos A diferencia de 5 puntos Con Universidad de Chile Tenemos a Ederton Que después le sigue Con 27 Audax Italiano Que tiene 24 Palestino Que tiene 24 Tenemos después A Boston College Que tiene 23 Le sigue Santiago de Moning Con 21 Católica Que tiene 15 La Serena Que tiene 14 Santiago Wenders Que tiene 13 San Luis Tiene 8 puntos Unión La Canela Tiene 1 puntito Entonces Acá tenemos Una tabla Donde el primero Y el segundo Sacaron Mucha diferencia Con respecto al tercero Aquí vemos Que la pelea La disputa Está entre Colo Colo Y la Universidad de Chile Tenemos Una gran diferencia Son casi 13 puntos Del tercero Con el segundo Acá por ejemplo Con Colo Colo Acá tenemos En la Sub-15 En la Sub-15 Van pocos partidos jugados Van 3, 4 partidos jugados Entonces Van 9 y 7 Entonces En ese sentido Ahí hay que esperar El desarrollo del campeonato Y aquí tenemos Un desarrollo ya Completamente Ya En otra fase Aunque Hay que decir Arreglar un dato Por ejemplo Que Católica Tiene 18 puntos Por el triunfo En la Serena Sub-17 Ante Audax Italiano Y que Santiago Wenders Llegó A los 16 puntos O sea Está Octa Maffien Santiago Wenders Está en el noveno lugar Momentáneamente Tras el triunfo De Santiago Marri Por 2 a 1 En la fecha Que se jugó Que era Vísperas del 18 Acá tenemos También O sea Igual Es curioso comentar El hecho O sea Tenemos Dentro de las dos tablas Tenemos Un tercero Que está muy alejado Del segundo Entonces La gran pregunta Es que se juega el tercero Con respecto De los otros dos Con Con Colo Colo Y la Chile Muy arriba Entonces En ese sentido Creo que ya podemos Ya ver Un clásico Cuando juegan Colo Colo La U En donde Ya va a haber Un desarrollo Completamente A muerte No quiero decir A muerte Pero Y recordar Que el puntero De la zona norte Juega contra el cuarto De la zona centro Para poder entrar Para poder entrar A los juegos finales A los playoff Entonces En ese sentido Tenemos Un campeonato Completamente Ajustado En todo sentido Así que La zona centro Va a estar muy peleado De aquí Hasta noviembre Pasando Con 27 Con 27 Hasta ahora Momentáneamente Con 27 Por la victoria Hasta el momento Porque aún no termina Ese partido De Audax Con Católica Por 2 a 0 Para el Audax Sexto Para el Everton De Villa del Mar Con 22 puntos Séptimo Deporte La Serena Con 16 unidades Con 13 unidades En el octavo Y noveno lugar Santiago Wonders Y Boston College Décimo lugar Para la Católica Con 12 Penúltimo lugar Para Unión En la Calera En el undécimo Con 7 unidades Y el colista Es lamentablemente Las Canarias Para Salud de Quillota Con 1 unidad Hay que tener en cuenta Que en esta tabla Que es la tabla Que es la tabla general Tenemos una competencia En donde Santiago Món Que tiene 3 puntos Obviamente Un punto más Que Colo Colo Por el triunfo Claro Tenemos a un palestino Que también Está apreciando los talones Ya que tiene 39 puntos Entonces Hay una Hay una lucha Que se da Entre los 3 primeros lugares Muy diferente A las otras A las otras competiciones En donde Hay una diferencia Y Universidad de Chile Tiene 34 Entonces no está tan lejos O sea Tiene 34 Palestino Tiene 39 Entonces Son 5 puntos Por el momento En el Unidad de Chile Habría jugando Como un repechaje Con el primero De la zona norte O con el cuarto De la zona sur Por ejemplo Acá En ese sentido Acá tenemos La gran pregunta Va a ser Cómo se van a formar Las parejas Y cómo dentro De los 3 o 4 primeros lugares Que se vayan formando Veremos un campeonato Apasionante Un campeonato Que se va a definir En donde El primero El primero El primero ¿Con quién se enfrenta? Refresca Todavía no No lo manejo bien Pero El primero De la zona norte Va a ser Contra el cuarto De la zona centro O el cuarto De la zona sur Pero aún no está Definido Lo vamos a tener Mayormente Más adelante Con mayor Con mayor Información Y detalles Cuando ya Quien solamente A lo mejor Una fecha Para el término De la segunda rueda Y que empiecen Los juegos finales Estará buena Estará buena Esa parte Veríamos Lo más probable En una de esas Podríamos ver un clásico Colo Colo Universidad de Chile Con lo que ello significa Un Colo Colo Que va por un tetracampeonato Nuevamente Recordar que fue Tricampeona El año pasado Ante Santiago Mornin En un gran partido Donde yo estuve Recubriendo Y sí Colo Colo Sigue teniendo Grande juguera Pero Hay que Hay que tener El ojo palestino Y Santiago Mornin Que tiene Una borjela rosa Y tiene Que está jugando De manera increíble Tenemos Tendremos Un campeonato Apasionante De aquí a noviembre Entonces La idea Entonces Para que la gente No se lo pierda Lo siga Siga su equipo favorito Para que tenga Lo último en información Y lo último también Para que pueda Gritar campeón Y también recordarles A los hinchas Del fútbol femenino Que El próximo mes Vamos a tener Amistoso La selección chilena Frente a Sudáfrica Haga nuestro país El combinado De África Que va a ser Un buen apronte ¿Por qué? Porque La NFP Tengo entendido Que ha planeado Una gran cantidad De amistosos Amistosos de nivel Entonces Vamos a tener Una selección chilena Que va a llegar Que va a llegar Con bastante rodaje Al mundial Para el año Para Francia 2019 A lo que se prevé Va a ser una buena Una buena presentación Con un grupo No sé si llamarlo Ojalá Con el paso Un grupo Aseguible Y que tengamos Un desarrollo Y un push Que nos permita Mejorar el fútbol femenino De aquí A lo que reste Nuestras vidas Y en noviembre En calidad de visitante En tierras oceánicas Frente a Australia Otra potencia Del fútbol femenino Hay que entender Que ya jugamos Con un monstruo Que es el fútbol femenino Que Estados Unidos Que ya lo había comentado Francia el año pasado También Francia el año pasado Jugamos Con Estados Unidos 3-0 4-0 Fueron errores puntuales Dentro de todo Entonces Hay que pensar Que estos clásicos De nivel Estos partidos de nivel Van a forjar El carácter Para Un grupo Que probablemente Igual va a ser Difícil de pasar Muy difícil de pasar Y que Esperar lo mejor Para el futuro Si Más ahora que tenemos A casi toda Nuestra seleccionada En tierras europeas Sobre todo En el país de España Y a Christian Endler Jugando en el Paris Saint Germain A gran nivel Si por su vez En una Champions Donde el otro día Estuvo de manera increíble Hay que Pensar también Que Christian Endler Con Estados Unidos Se jugó un partidazo O sea un partidazo En donde Yo creo que A los estadounidenses Nunca la habían tapado Tantos balones Dentro de un partido Entonces Hay que pensar Que tenemos Una portera De categoría mundial Realmente de categoría mundial Y jugadores de categoría mundial Que hacen patria En España Y que tendremos Una selección Realmente consolidada De aquí al año A mayo Junio del 2019 Y también recordarle A los amigos Que también el próximo año No solamente vamos a tener mundial Sino que también El repechaje Para poder acceder De los Juegos Olímpicos Ante la subcampeona de África De la Copa de África Ahí va a estar complicado ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta Que jugar un Jugar un Olimpiada No jugar cualquier cosa Es jugar Es un Magno evento Que lo ven millones de personas A nivel mundial En donde tendremos Donde jugaremos También Sería como jugar Otro mundial Pero Con un ribete Que ya es mucho más Icónico Con medallas Que es Jugar también Por el Por el Desarrollo del deporte No solo por el desarrollo Del deporte Sino por el desarrollo Así De la organización Completamente Así que todo el éxito El mundo para nuestras jugadoras Seleccionadas Que Nos ven Ojalá ahora Desde las tierras europeas Por más que sea ya Las altas horas de la noche En España En Francia En sí Sebastián Mandarle un saludo Que Esto solamente está comenzando Que el fútbol femenino Es un Es un proceso Que se va a desarrollar Que va a tener punch Y que Vamos a Vamos a tener Un campeonato mundial Apasionante Con unas jugadoras Que lo van a dar todo Que Van a dejar Literalmente La piel en la cancha Para poder Tener Esa tan ansiada Copa del mundo Vamos nuevamente Con nuestras redes sociales Con Facebook De Pasión de Hincha El Twitter Que va a aparecer ahora Como Arroba Pasión de Hincha Nuestro canal Youtube Nos puede encontrar Como Arroba Pasión de Hincha Y también Nuestro Instagram Como Arroba Pasión de Hincha Para que pueda Informarse Sobre todo El fútbol Femenino Y otras disciplinas Deportivas Que es lo que Tanto queremos En C.S. Dastián Transformar a Chile En el país En un país Deportista No sé si al nivel De Argentina o Brasil Pero Queremos que Nuestro país Sea igual Respetado A nivel sudamericano Y mundial Hay que pensar También que Con eso El deporte Como forma De vida Es una Es impresionante Los beneficios Que aporta No solamente Al cuerpo Sino también Al trabajo A la universidad Al nivel social A salir de la delincuencia Por ejemplo De la radicción También Entonces En ese sentido También tenemos Que el deporte Tiene que ser También un eje De la sociedad Un eje importante Que también Lo tienen que ver Las universidades Como mayores Como entes De formación No solamente De formación De profesionales Sino Creadores También de una cultura Deportiva Como lo es En otros países También Vamos con Nuestros auspiciadores Nuevamente Vamos con Acriser Todo el mundo En acrílico Se encuentran En avenida Mata Con 9 Valdez 924 Acriser También Saludar A Andrépolis Santa Patrona De los Barbones Quien va a sortear A final de mes Un nuevo look Para toda la gente Que siga Todas sus plataformas Digitales En Facebook Y en Instagram Y también Saludar A Desempanadas Il Salato La mejor empanada La se encuentra En la salida Oriente Del metro San Miguel De queso Camarón Queso De pino La que usted quiera Todas deliciosas Afuera del metro San Miguel Salida Oriente Y también A Este restaurante De San Clemente Que se llama Muerto de Hambre A quien se suma Como nuevo auspiciador De pasión de hincha De PDH Cuando ya estamos En sí Finalizando Un nuevo programa De pasión Fútbol femenino Sebastián Madrid Agradecerte El hecho Que hayas estado Junto A nosotros Al Facebook Late De pasión de hincha Muchas gracias Y dando a conocer Tu opinión Sobre lo que necesita Nuestro balompié Femenino Muchísimas gracias Es importante También Me siento Alagado También De De dar De dar mi opinión Con respecto A Yo Lo que yo considero Que deberían ser temas A nivel nacional Es un Son procesos Que se dan Desde larga data Y que realmente Es un honor Que Es un honor Dar mi opinión Que Que me entreviste Que me Me entreviste O sea Que me entreviste Darme el espacio Para poder Estar acá Bueno amigos En sí Se despide Jerko Senkubich Obviamente Reciendo El trabajo En cámara De Nayeli También jugadora De cadera Será Hasta la próxima Semana Con otro Programa De pasión Foto Femenino Por el Facebook Live De pasión De hincha Muy Buena Pasión Y extranjeros Que evitan En nuestro País Chau Chau Chau